Easy Movie, una nueva alternativa de cine para toda la familia, martes y miércoles a mitad de precio, sábados y domingos de matines familiares y Credit Nomina, no necesitas fiador, Credit Nomina, no importa que esté reportado, Credit Nomina, Info 882-9242, 882-9242, Credit Nomina, presentan De Taquito con Marino Millán. No tuvo América una buena anoche en el Estadio El Campín, en esta oportunidad ha caído 2x0 frente al cuadro Independiente Santa Fe. En un partido que considero tuvo dos tiempos muy diferentes, dos tiempos muy distintos. Una primera mitad donde América manejó su estándar futbolístico, donde el equipo lució lo que ya le conocemos y que precisamente de eso hizo gala para salir campeón en el torneo anterior. Es decir, un equipo agresivo, un equipo ordenado, un equipo corto en cada una de sus líneas y con llegadas importantes. Ahí con Sierra con un buen remate, bien castellanos inclusive por ahí, Vergara, que es un dolor de cabeza para cualquier defensa, estrella una pelota en el palo. Y en fin, América tuvo en ese primer tiempo mucho más fútbol que el cuadro cardenal, que se limitaba a tratar de recuperar la pelota con jugadores importantes como Pérez, como Giraldo y demás, pero sin mucho pronunciamiento ofensivo a la portería defendida por el arquero Chaus. Ahora hay una jugada que se le presenta de un tiro libre en favor del cuadro cardenal, donde en la barrera está Rangel y la pelota le pega en la mano. Y para mí debió sansebrar el referí como pena máxima. No lo hizo. Igual, la primera parte termina cero por cero. América, con la ausencia de Carrascal y de Paz, pues saca esa primera parte con una paridad en el resultado y sacándose un punto en condición de visita, ante unos 20.000 espectadores que fue la asistencia en el estadio del Campín. Pero el partido cambia ostensiblemente para el periodo final. Hay que decir que ha sido la cancha Segovia, lo que obligó al ingreso de Paz a la mitad y que Jaramillo fuera como zaguero central. A Jaramillo, con toda sinceridad en esa posición, no le ha ido nada, pero nada bien. No sé si el técnico por ahí tiene alguna alternativa, otra posibilidad, pero Jaramillo como central tiene muchos inconvenientes y esos fueron los factores que incidió en la parte complementaria. Más allá de que Santa Fe tuvo una buena reacción, por ejemplo, ya Arboled y Mosquera, sus laterales fueron al ataque, ya la aparición de Zambuesa fue importante y Herrera, que no actuó en esa oportunidad como lateral, aquel que estuvo en la selección preolímpica, fue un jugador determinante en ese segundo periodo. América, no sé, esta explicación la debe tener el técnico. El equipo se partió en la parte complementaria, se alargó mucho, le costaba regresar y dos pelotas de centro generan los goles del equipo cardenal, una desde la derecha a través de Arboleda y otra desde el sector izquierdo. Los dos goles fueron del loco Valdés, el primero con el pie y el segundo, pues de cabeza, ¿no? Ante la mirada complaciente de los zagueros centrales del equipo escarlatti, donde Jaramillo está muy comprometido. Un 2 por 0 que a América ya le costaba, no sé si el equipo se quedó o si el equipo se cansó, pero América ya fue diferente. Claro, por ahí ingresa en ese periodo complementario, John Arias se va de la cancha y eso es que no tuvo una presencia afortunada, pero a América se le perdió completamente el fútbol en el periodo final. No apareció más Pizanito, no apareció más tampoco por ninguna parte Vergara, Rangel por ahí muy perdido, luchando, peleando con los zagueros, con Torijano, etcétera, etcétera. Y América no tuvo realmente mayores posibilidades sobre el marco defendido por Castellanos. Más bien yo diría que Santa Fe pudo inclusive haber marcado el tercero, pero pues no tuvo la claridad suficiente para ello. O más bien digamos que Chaus por ahí le atajó una pelota muy buena a Zambuesa. De modo que ha caído en América en la capital colombiana, en un partido que reitero tuvo dos caras muy distintas y si América lo pudo haber ganado fue en la primera, porque en la parte complementaria no le ve al equipo con qué arrimar pues con seriedad, con profundidad, con nivel y categoría a la portería de Castellanos. Lo que pasó en el periodo final, lo debe saber Quimaraes, pero cayó América, no todos los partidos se pueden ganar, pero no ha sido una buena presentación del equipo Escarlata, especialmente en ese periodo final. Por lo menos así lo veo yo.